¿Te dije que eres guapo? No, tú más. Mira, es el güey que te conté, el de camisa naranja. Su familia es dueña del estadio y de algunos equipos, así que cuando quieras ir al fútbol tenemos el mejor palco. Ahí está con Nacho Escalante Liu, el chino para los cuates. ¿El de lado? Sí, sí, es manager de los cantantes más picudos. También es socio del Dan Siria. Dime, cualquier cantante seguramente lo ha manejado. Preséntame. ¿Quién es tu manager? Manager, manager, lo que se dice manager, pues no. Mi productor musical es John Delgado. No, tú necesitas un manager chingón como el chino, y más ahora que estás empezando. Chino. Permítame un segundo, por favor, ahorita vengo, no me cargo, ¿eh? ¿Qué pasa, chino? ¿Cómo estás? Qué buena chamarrita. Ya sabes, siempre al día, ¿no? Te presento a Alejandra. Mucho gusto, Alejandra, y canto. Mucho gusto, Alejandra, que cantas. Acaba de lanzar su sencillo. Sí, lancé Noche de Estrellas. Sí, le fue muy bien. Y la neta, me encantaría que alguien como tú me representara. Claro. La verdad es que tengo que serles como muy sincero, ¿verdad? Porque mira, la verdad y tú lo sabes, yo soy un profesional en lo que hago, soy un pro, y a todos mis artistas que manejo me gusta tratarlos personalmente. Claro. Y ahorita no tengo tiempo, ¿captas? Chino. Me ha dado mucho gusto verte, y yo tengo por ahí unos frijolitos que deje en la lumbre, que se sigan divirtiendo. Venga. Ay, qué sengrón. No te preocupes, yo hablo con él. No. ¿Sabes que soy más cerca que una nula? Voy a necesitar que me hagas un favor, cejas.